Muy preocupados porque un pueblo como Alcoriza y que demos 27 casos, que no lo habíamos dado hasta ahora, aun en los tiempos malos, cuando aquí en la residencia tuvimos tantos casos de COVID, recuerdo que podían ser 14-15 casos, yo y 27, y con la preocupación todavía de que esos familiares, los padres, los hermanos, los contactos directos, están haciendo la prueba ahora y vamos a ver lo que va a pasar en los próximos días. Tampoco sé la causa que ha sido la que ha desembocado en esta situación, pero lo que sí que os puedo decir es que un pueblo como Alcoriza, con 27 casos, es motivo para estar muy preocupado. Y sobre todo estamos hablando de gente joven, toda, que yo también la puedo entender, tampoco quiero achacar como una irresponsabilidad, pero cuando nos dicen de no llevar la mascarilla y ha habido eventos que han invitado a juntarse la gente, como puede ser, por ejemplo, estos partidos de España, hemos tenido la mala suerte de que seguramente alguno de ellos tenía el COVID y lo ha pasado a tanta gente. Sí que te puedo decir que en estos casos, pues claro, cuando hay tantos casos positivos, pues hay mucha gente que se tiene que hacer la prueba y mucha gente confinada. Hoy, por ejemplo, estaban los padres, estaban los hermanos, estaban los contactos directos de todos esos 27, había muchísima gente ahí en el centro de salud haciéndose la prueba y vamos a esperar, lo que deseamos, pues que se vaya quedando poco a poco en nada, pero va a ser difícil, los números que nos dan estos días, desde luego que no va a ser fácil, van a ser días complicados. Bueno, ayer sobre todo el tema de la piscina, ya acordamos reducir el aforo, la piscina puede ser el sitio donde más gente se junta ahora, teníamos 200 personas de aforo, las hemos bajado a 130 como el año pasado, vamos a pasar a que esa desinfección sea todavía mayor de lo que teníamos y el reto que nos hemos marcado es esperar estos próximos 2, 3, 4 días a ver cómo se va dando la situación, si dentro de estos días tenemos que tomar medidas más duras, pues sintiéndolo mucho las tendremos que tomar, pero insisto, vamos a esperar un poco. Gracias.